Ya está con su manta tan tranquilamente, eh. La cara lista que tiene la pájara. ¿Qué pasa chica, eh? Cuidado. Cuidado, amiga. Ha comido todo bien, ¿no? Ayer en el campo no pueden dejar comida. Por eso, que ha comido todo bien, porque cuando la has puesto se ha tirado y... Sí, estaba un poco perdida todavía. Sí, normal. No, claro, porque no... La falfa ya le he puesto dos veces la falfa y ya casi no tiene nada. Ay, culona. Chica, está más tranquilita, eh. Está más tranquilita ya. ¿Qué pasa, mi niña? ¿Qué pasa, chica, eh? ¿Qué pasa? Te saluda a todos tus propietarios, eh. Salúdalos. Qué cara guapa tiene la jodida. Una cara preciosa, sí. Una cara expresiva muy bonita. Sí, que soy un pesado. Ya te voy a dejar tranquila, venga. Gracias. Gracias. Gracias.